Me encuentro aquí en el Hospital General de Tijuana, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hoy es ya mi tercer día aquí. Es importante para mí, como gobernador, enseñarles de un pulmón sano, que con todos los órganos de mi cuerpo funcionando, como un contagio como este, no le importa y te agarra de lo más débil. Habíamos comentado, su gobernador está fuerte, está sano. Si pueden ver, ya no trae ni oxígeno, no se lo quiere dejar y ya no lo ocupa. Entonces, el escenario es que está saturando ya 97, 98 por ciento de inflación de oxígeno. Estoy convalesciente, sí, pero estoy recuperando. Hice lo propio a tiempo. Hay que hacerlo todos.